Venga, ¿dónde están las manos? Venga, ¡sa! Seguimos recordando ¡Me soñé bien! Solo un tipo de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy, voy, voy Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Primero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Eso, dos ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Estoy un poco, casi condenado Tiene el exilio para no ser un perro tan cansado Así, sí, 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 así yo fue señaló Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, no les puedo fallar Fuerte como dice ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ustedes ¿Qué vas a hacer? Eso, dos Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apieche el botón? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las tapas del amor Ya que el amor ve música ligera Nada no vibra, nada más que dar Y aquí el amor ve música ligera Nada no vibra, nada más que dar